El agua del drenaje brota por las calles de San Jerónimo Caleras. Y al vecino de allá se le metió el agua allá abajo. Desde hace un mes el colapso del drenaje a lo largo de 347 metros lineales tiene en jaque a los vecinos de la Tres Norte en la colonia Guadalupe Caleras de Puebla, capital. Hay un problema de malos olores en la parte baja, yo creo que esto ya es un problema que puede tener un problema de hundimiento, entonces yo creo que ya es urgente una medida ya para solucionar este problema. Este problema afecta a tres familias que viven en el 603 porque el agua se filtra a una de las piezas de su casa, lo que ha provocado que se muden a otro lugar porque niños y adultos se han enfermado con el olor fétido del agua del caño. Porque se afectó una parte del drenaje que estuvo de concreto que ya tiene más de 20 años, se dañó una calle media acá arriba, repararon lo que estaba dañado del drenaje, pero de ahí pues surgió otro daño más adelante. No se percataron del daño hasta que el agua empezó a brotar sobre las calles. De acuerdo con los inconformes, la Secretaría de Infraestructura solo acudió a realizar la valoración sin que hasta la fecha haya acciones concretas para resolver el colapso. Y este martes se reunirán con Agua de Puebla para ver de qué manera les pueden ayudar. El primer hundimiento que se hizo, la inspectoría solucionó el problema, pero ya al ver la magnitud del problema sale de nuestras manos. En sí ya se hizo un estudio topográfico por parte de la inspectoría para ver cuál es la magnitud del problema y es un problema realmente de 347 metros. Mientras tanto, los vecinos no permiten el paso al transporte público, pesado y privado, por miedo a que un día la calle se termine de hundir. Con imágenes de Nery Lucero, Fernando Mendoza, reportero Zed Noticias.